La realización de la jornada cocalambiana en las Tunas tiene entre sus méritos incuestionables la contribución a la pervivencia de la décima. Para lograr tal propósito, resultan vitales los certámenes competitivos de las vertientes oral y escrita de este género poético. En el concurso de improvisación Justo Vega, obtuvo el primer premio este año Cindy Manuel Torres de Pinar del Río, mientras que en el segundo y en el tercer lugar se ubicaron los hermanos avileños Reiber y Rainer Nodal en ese orden. En el evento de improvisación también se otorgó un premio de la popularidad que recayó en Ana María Gil de la provincia de Mayabek. Por su parte, el concurso Cucalambe en décima escrita premió a Caridad González Sánchez de Villa Clara por el poemario Palabras del Emigrante y el premiado en la categoría de Glosa fue el tunero Reiner Hernández. La jornada cocalambiana acogió espectáculos muy gustados como el de Argentina y contó con la presencia de los excelentísimos señores Andrés Pavón Murillo, embajador de Honduras en Cuba, y su homólogo Juan León Alvarado, embajador de Guatemala. La fiesta también fue un buen contexto para la entrega de la Distinción por la Cultura Nacional al músico Félix Ramos, quien la recibió de manos de Abel Acosta, viceministro de Cultura. Anibis Dabarta, LTV Noticias.